Muy buenas tardes, mi nombre es Francimilena Arismendi Gil, soy del programa de formación complementaria cuarto semestre de la Escuela Normal Superior de Socha. El día de hoy voy a presentar mi plan de acción realizado, en este caso, en el área de Ciencias Naturales, con los estudiantes de la Institución Educativa Técnica Pedro José Sarmiento. Este plan de acción fue diseñado para grado tercero, en mi caso lo voy a diseñar y lo voy a poner en práctica en grado segundo. Estándar Describo características de los seres vivos y objetos inertes, establezco semejanzas y diferencias entre ellos y los clasifico. Logro diferenciar cada una de las clasificaciones de los seres vivos. El tema es, clasificación de los seres vivos. El área, bien lo dije, Ciencias Naturales, grado tercero. DBA, Ciencias Naturales. Comprende las relaciones de los seres vivos con otros organismos en su entorno, intra e interespecíficas. Y explica cómo esenciales para sí supervivencia en un ambiente determinado. Nuestro guión dice, predice que ocurrirá con otros organismos lo mismo o del mismo ecosistema, dada una variación de sus condiciones ambientales o en una población de organismos. Nuestra oración para el día de hoy es la siguiente. Oración Gracias Dios por bendecir nuestro día, mi estudio, mi familia. Dejarme vivir con alegría y que mis metas se logren cumplir. Amén. Exploración de tema El día de hoy iniciaremos con una canción, luego obtenida por el soporte teórico. Nuestra canción dice Tetera Cuchara Cuchero Plato hondo Plato llano Cuchillito Tenedor Salero Azucarero Batidora Ollo Express Chuchu Soy una taza Una tetera Una cuchara Y un cucharón Un plato hondo Un plato llano Un cuchillito Y un tenedor Soy un salero Azucarero La batidora Y una olla express Chuchu Chuchu Tetera Cuchara Bien concluida nuestra canción del día de hoy Continuamos con nuestro tema y nuestro soporte teórico, clasificación de los seres vivos. Haré una breve descripción de lo que es la clasificación de los seres vivos, lo cual se encuentra en cinco reinos, que sería animal, vegetal, Protista, hongos y monera. Dando a continuación lo que es nuestro soporte teórico es lo siguiente. Para poder estudiar a los seres vivos es necesario un sistema de clasificación. Es importante estudiar a más de un millón de especies de animales y 325.000 especies de plantas de forma desordenada, en la cual el actual sistema de clasificación agrupa a todos los seres vivos en cinco grandes reinos. Estos seres vivos se ordenan teniendo en cuenta las relaciones evolutivas existentes entre ellos. Todos los individuos del mismo reino tienen las mismas características bases iguales. Los cinco reinos son los siguientes. Reino Animalia, Reino Animal bien conocido. Nuestro Reino Plantae es el reino de las plantas. Nuestro Reino Procariota o Monera, Reino Protista y Reino Fungi, que es el reino de los hongos. Para nuestro desarrollo del tema. Me apoyo en este lugar será en las TICS. Expondré un video sencillo de la explicación del tema de los reinos de la naturaleza, características y ejemplos. Luego resolveremos el siguiente mapa conceptual. Muy básicamente, dependiendo de lo que nos habla en el video, entre todos vamos a dar solución a este mapa conceptual. Que dice lo siguiente. Reinos de la naturaleza. Permite clasificar a los seres vivos. Según el tipo de célula que pueden ser eucariotas con núcleo y procariotas que no tienen núcleo definido. Su organización celular puede ser unicelulares y pluricelulares. Y por su nutrición son autótrofos y heterotrofos. Luego, para salirte un poco de lo monótono, vamos al siguiente paso. Segundo. Colorear el siguiente círculo de los reinos de los seres vivos. Los niños, muy creativamente, irán a colorear el siguiente círculo. Yo lo imprimí acá, un poco pequeño, pero para ellos se les dio entrega de un reino o de un círculo de reinos bien grande, útil para la clasificación de ellos. En tercer lugar, realizando y apoyándome en las TIC, diseñé dos sopas de letras, en las cuales se decía que tenían que resolver la sopa de letras de la impresión utilizando la aplicación de EducaPlay. Teníamos un niño en la virtualidad, por condiciones de su gripa, no podía asistir a clases presenciales. Lo que realizamos fue enviarle el link y las siguientes actividades correspondientes para que no tuviera ningún percance de atrasarse en la clase. Cuarto. Para evaluar mi actividad de la clasificación de los seres vivos, entre todos íbamos haciendo preguntas y las íbamos respondiendo debidamente, como nos hablaba en el video, que era muy explicativo y muy fácil de comprender el tema de ciertas maneras con base de ayuda visual y auditiva para ellos. Para dar como finalizada nuestra clase del día de hoy, la tarea correspondiente a dejarles fue la siguiente. Primero, recortar y pegar en el cuaderno los cinco reinos estudiados en el día de hoy, recordándolos debidamente como nos hacía la explicación en el video y la profe nos hizo la explicación en el aula de clase. Segundo, escribir cinco características de cada uno de los reinos, esto con ayuda de nuestros padres para tener una buena califragrafía y una buena ortografía. A ellos debía explicarles debidamente de qué o cómo debíamos hacer la tarea. Gracias. 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 Gracias.